Hola amigos, bienvenidos a otro vlog. Con esta huella de fondo les doy la bienvenida a otro video. Por acá nosotros estamos iniciando el día martes, el día de hoy pues voy a salir y ya estoy como que arreglando todo, ya lo voy a contar o no sé si ya lo puse en el título del video pero el día de hoy vamos al antiguo Guatemala a celebrar una pequeña despedida de mi prima Karel que ya casi se nos casa, entonces es una pequeña reunión, básicamente vamos a comer juntas con mi mamá, mi hermana, mi tía, Karel, Karol, ya las van a ver a todas pero pues a eso voy a ir pero ahorita ya estoy dejando acá a la casa todo listo, pues bien no va conmigo, entonces le voy a dejar el almuerzo preparado pero de hecho él ahorita ya se puso a aspirar la casa, entonces miren es un hermoso esposo que ayuda aquí en la casa muchísimo. Ahorita voy a preparar el desayuno, el almuerzo, me tengo que bañar, me tengo que arreglar y perdonen que los salude con este rostro hermoso el día de hoy con un grano aquí, con la ojera por acá pero es lo que hay amigos, y si en estas andamos aquí ya se va preparando también viendo que me voy a poner realmente todavía no estoy 100% segura de lo que me voy a poner pero ahí voy viendo porque el clima está como loco, que si hace calor pero que si imagínense que ayer llovió, o sea, no sé, no sé cómo va a estar el clima el día de hoy pero voy a ver que me pongo algo que entre que medio, que me cura, si hace frío pero también si hace calor no me dé tanto calor. ¿Qué anda ahí bebé? ¿Saluda amor? Ya conté que andas ahí aspirando. Bueno, también decirles que en un rato, bueno, un par de horas, viene Carol yo me voy a ir con ella, le voy a dar jalón para la antigua entonces se va a ir conmigo y eso me tiene un poquito nerviosa porque desde que me casé ya casi no manejo entonces, y mucho menos para la antigua entonces estoy así como nerviosa de manejar para allá voy a estarles compartiendo un poquito de qué vamos a hacer para allá vamos a conocer un nuevo lugar que nunca he ido yo entonces creo que ninguna de las que vamos hemos ido entonces va a estar chilea por aquí está la Kuki, hola Kuki, salude aquí al vlog ahí anda la Kuki que quiere salir ya al baño eso hace cuando quiere salir, agarra su huesito o cualquier juguete, la verdad cualquier juguete, ¿verdad? ¿Quién quiere ir al pipi? ¿Mi baño? aquí está me vieron ¡Ay no! ¡Mi ropa Kuki! Teníamos días que no tomábamos el jugo verde que les he mostrado por acá pero es que leímos que hay que dejar como descansar con que sí se toma y unos días que no se toma o unas semanas que no se toma porque supuestamente en exceso da problemas en los riñones tomando mucho ese jugo verde no sé si es real pero por si las moscas nosotros estamos haciéndolo así que hoy ya retomamos otra vez con el juguito verde muchas veces me preguntan en las redes cuando subo ese juguito que qué lleva que no sé qué que no sé cuándo bueno, miren nosotros le agregamos pepino lleva manzana verde espinaca apio limón el jugo de limón no es limón pero, amigos y jengibre otras personas también le agregan piña yo creo que lo voy a agregar esta vez porque tengo piña picada entonces también se le puede agregar piña y lo ideal o que he visto que hacen es pasarlo por procesador desde que sacan la pulpa o el bagazo por un lado y solo el jugo por otro lado debería ser así pero yo no tengo ese aparato así que aquí nos tomamos la fibra así solo lo licuamos y nos lo tomamos completo básicamente eso a la medida del cálculo más o menos lo voy haciendo y trae muchos beneficios busquen ustedes en internet y si uno si nota el estómago mucho más planito se siente uno como no sé más ligerito si ayuda bastante y y y y Aquí vamos llegando ya casi al lugar Y les quiero enseñar que allí Justo enfrente, ahí nos casamos con Guille Hace dos años, ahí está la finca En esa finca Y en medio de unos cafetales Aquí está la entrada Recuerdos, adiós Aquí vengo con la Carol Me había contado que yo iba a manejar Y que estaba nerviosa por eso, pero miren Al final no manejé Porque la Carol dijo Llegó con el carro y todo, dijo yo manejo No te preocupes La señorona de González Ahí dijo yo me llevo el carro Sí, y es que ella tiene un compromiso más al rato Entonces íbamos a correr un poco Si yo me traía el carro Porque tendría que llegar luego a Guate Pero ahorita ya con la Carol Pues ya nos quedamos hasta medianoche En Antigua Aquí íbamos a agarrar el día De solteras Ya las demás avisaron que ya casi También van llegando al lugar Ya vienen cerca Entonces yo creo que vamos a llegar Casi al mismo tiempo todas Hasta tiempo le voy a dar a la Carol De maquillarse Que dice que todavía se va a echar su make up No, ella se ve bien al natural Vamos a ver la transformación Vamos a bailar Ah, bailantes Y ahorita les ponemos el después Ya llegamos ¿Qué tal? ¿Al restaurante vienen a ustedes? ¿Ya han ingresado ustedes aquí alguna vez? No Ya llegaron aquellas ¡Ay, chica, hombre! Ya llegaron las chicas Hoy sí ya Ya andamos aquí Todas Ya venimos entrando Está muy precioso Ya andan cortando el césped Está muy lindo Hola amigos Me dijeron que no podía grabar con esta camarita en este lugar Así que grabaré con mi celular Pero les cuento que ya pedimos de comer Yo me pedí un sándwich ¿Y ustedes qué se pidieron? Una pasta Macarrones Macarrones de trufa a la Karel Mi mami se pidió Lo mismo mi tía También Mira, Carol sándwich Igual que yo Y vos, ¿qué pediste? Sándwich También yo y vos Igual Todas sincronizadas De este lado pedimos sándwich Y la de aquel lado pidieron trufas Sin trufas ¿Sí? Ah, vos no, vos qué pediste? Ya te dijiste que sí Pero va con la Perol Tiene, pero es vino blanco Mirá, eso, a ver, te imaginas Se llama Perol Nosotros tanto todos se... ¿Cómo se llama? ¿Es la Perol? Se llamaban... ¿Cómo que esto de verano? Ah, ¿Cómo que esto de verano? Ah, sí, dulcito Cuando salimos Dice la Carol Que él se lo probó Pero en Roma De ella Una chica viajera Yo me pedí una limonada Como no Sí, por eso Y aquí está Y ahí la Karel Trajo una lotería Solo que yo perdí Cuatro cosas Pero hice los dibujitos De casamiento Ah, sí Nos dices antes De que lo que venía Ahí está, Karen Ahí está, miren Para celebrar la despedida Atípica, pero muy bonita Gracias, tía, por la invitación Mi mamá ya es la bestriona Bueno, vamos a hacer aquí Una foto de Brindis O video ¿Qué es? ¿Era foto? ¿Era video? ¿O qué era? Video Ah, bueno Aquí también el video Es que mi mamá Tiene ahorita Mi por teléfono Yo no tengo buen teléfono Ya llegó la comida Les voy a enseñar El paniquero Trae sus papitas Ahí está Y les voy a enseñar El de las demás Que son macarrones, ¿verdad? Miren, se ve bueno también Un panito Una mantequilla con miel De queso Aprovecho Miren, no importa lo fino Siempre hay moscas O sea, eso sí ¿Para qué les vamos a decir? ¿Qué nos dicen? Ya terminamos de comer Y ahorita salimos aquí A tomarnos unas fotos Miren qué bonitos jardines Hay por aquí Miren qué bonito Está una balsita Y aquí está para jugar Vamos a ver si se mueven O solo son de decoración Ah, bien, se pueden mover Y se quedan pesadas Pero a mí me pagaron más Porque yo... ¡Ay, cuida con esa poquita! 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 ¿Cómo no empujó a mi tía? A la quince no cojas. Y quedó grabado. Y así en la... Mamá no puedo, te puedes reír por fuera, por dentro, te quedas. Yo pensé que el caral de mi mamá pasa. Y el tío sí puede haber un tapo por el tipo del lago. No, 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 todavía. Ahí, todavía nace mi tía saltando. La rata que de risa. La rata que de risa. No puede dejar de reírse. Siento que risa con susto. ¿Qué es eso también? ¡Gracias! ¡Gracias! No sabemos si dejan tomar fotos aquí, pero nosotros nos metemos. Eso sí, solo con los teléfonos, porque con la camarita no regañan. Ya se tomaron ahí un par de fotos. Ya nos metimos aquí hasta la selva, muchachas. Hasta el fondo nos venimos. Ya nos venimos hasta aquí al fondo. Y oigan cómo truena el bambú. O que fueras a ver qué. Oiga, oiga. Oiga, oiga. Estás loca. Pero yo soy la miedosa, ¿eh? Miren qué bonito. Nosotros andamos descubriendo el lugar. Así que con su permisito, ¿verdad? Pero vamos a entrar a todas las áreas. Allá van a quedarse adelante. Está bonito el lugar. Mucha área verde. Avanzamos y de repente digo, espérenme. Ya, dejate de avanzar más rápido. Como quieras saber qué venía, que van a aguantar las botas que encargan. ¡Mira, mira eso! ¡Ay, mira tu sueño! ¿Ese es tu sueño ahí ahí? ¿Es tu sueño? ¿Eso? Tener así, con gallinitas. También el mío, para tener en mi casa. Tomarle fotos y la pegarme. El de la Zeca, con gallinitas. La Zeca, con estétame. ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! ¡Ay, mira! Y mira, mira! ¡Ay, mira! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Salimos cada quien para sus lugares, pero ahorita estamos aquí en el Starbucks de Antigua. Hay otro que es en el centro comercial de Los Telares, algo así se llama, y este otro que está como en el centro de Antigua, literal, aquí al fondo está el arco. Miren, ahora sí ya cómoda mi mami, anda igual que yo, copioncita. Hagamos el mismo tipo de zapato, y la King, a ver, ella también ya se puso sus zapatos cómodos, la Carol igual también ya se puso tenis. Es que andar en tacones, uff, muy cansado, y más en Antigua, imposible. Ven qué bonito ese fondo, esa pintura. Mando todo. ¡Gracias! Bueno amigos, son como las 5 de la tarde, y les cuento que andamos en el parque de Antigua. Después del café, se nos había desaparecido la de ayer, y se andaba comprando en una paquita que estaba ahí cerca, y esa es su nueva adquisición, esa chaqueta que carga ahí, un vestido. ¡Hola! ¡Hola, hola! Nosotros nos asustábamos, buscándote en el carro, y qué se hizo, y no contestaba, y ahí comprando ropa andaba esto. Y bueno, ahorita vamos a otro café, a ver qué, qué más comemos, porque aquí, en este canal, solo somos Galguia. Solo somos comer. Vienen todas. Disfrutando del frío de la Antigua. Y aquí vienen unas gringuitas. ¡Ah, ya viene la crepa! ¡Bien chica! Cambio de planes. Fuimos al disque café, y estaba cerrado, yo creo que ya lo quitaron. Después fuimos a otro café, y no nos quedamos ahí. Y ahora venimos aquí a la Merced a comer antojitos. Bueno, yo no voy a comer, pero creo que por ahí las demás se iban a comprar. Y la Quince vino a comprar una crepa de Nutella con fresa. Ya están comprando aquellas, miren. A ver qué tanto están llevando. Veo que pasan bolsas y pasan bolsas. Al final yo también caí, y me vine a comer una tostada. ¡Ay, se desprendió! Y estoy viendo si me pido un atolito de habas. ¡Ay, adiós! ¡Uh, miren el elote! Hola, ¿cómo están? Ya estoy en casita. Ya regresé de esa salidita a la antigua. Pues como pueden ver, ya es de noche, que estoy con la Cookie. Y Guille todavía no ha regresado de un andadito que tenía que hacer. Entonces, todavía no está en casa. Pero yo ahorita ya me estoy cambiando para... Y me voy a desmaquillar para ponerme a hacer algo de ejercicio. Para terminar este día bien. Después de lo que anduvimos comiendo, tomando, mucha azúcar. Entonces, quiero hacer algo de ejercicio para no quedarme este día sin hacer. Porque ayer no pude hacer ejercicio. Ya, lista. Ya haciendo algo de ejercicio. Voy a hacer un poquito de pierna. Y voy a hacer un poco de brazo. Y mi idea es hacer también una rutina como de cardio. Aunque sea unos 10 minutos. En un canal de YouTube que encontré el otro día y que me gustó. Vamos a ver si sí lo logro o no. Pero que andamos ya moviendo el cuerpo un poquito. Antes de que sea hora de ir a dormir. Necesitaba hacer ejercicio. Hice acabar un HIIT work out. Creo que se llama HIIT. Sí, un HIIT de 10 minutos. Buenísimo. Entonces, terminé por el día de hoy, amigos. Ya solo voy a esperar que vengan aquí. Voy a preguntarles si va a hacer algo. Y, pues, vamos ya terminando este día. Que estuvo muy bonito. Gracias a mi tía Nancy que nos invitó a esta última despedida de la calle Luchis, mi prima. Y, pues, ya solo esperar. Comimos delicioso. Platicamos a gusto. Y, pues, como que hay que repetir esas saliditas. Está muy bonito salir así. Miren cómo se pone en la cookie cuando ve que ella viene llegando. Primero sale a ver al balcón. Confirmar si es él. Como luego ya vio que viene. Véngase para acá, pues, cookie. Luego ya lo espera aquí adentro. A ver si es súper emocionada. Ella sí nos espera. Súper emocionada. Súper emocionada. Bueno, amigos, hasta aquí voy a dejar este vlog. Ahorita estamos viendo una serie. Ya es un poco tarde, pero no habíamos tenido el chance de ver la serie que estamos viendo ahí con Gui. Estaba muy cool. Es una serie colombiana. Pero ya dentro de un rato nos vamos a dormir. Así que hasta aquí dejo este video. Gracias por acompañarnos. Y, por favor, suscríbanse al canal. Dejen un comentario en la parte de abajo. Y, primero de ellos, nos estamos viendo en uno próximo. Así que pasen un buen fin de semana. Y hasta uno siguiente, amigos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!